Es la catedral Esta noche me siento muy solo Quisiera tenerte muy cerca de mí ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Con quién te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento Al saber que estás lejos de mí Ven y dime si este sufrimiento Te hará un momento, te hará morir Vuelve pronto, amor, porque no vienes ya Debes tener piedad del que te inclura Si supieras que no puedo soportar Esta catedral mortal que me demora Dame el lente de tus labios rojos Tus enojos, tus enojos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya, voy a morir Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya, voy a morir Si tú no vienes ya, voy a morir Esta noche me siento muy solo Quisiera tenerte muy cerca de mí ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por quién te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento Al saber que estás lejos de mí Ven y dime si este sufrimiento Te hará un momento, me hará morir Por qué pronto amor, por qué no vienes ya Debes tener piedad del que te inclura Si supieras que no puedo soportar Esta catedral mortal que me demora Dame el lente de tus labios rojos Tus enojos, tus enojos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya, voy a morir Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Bien ¡Gracias!